Desde el icónico retablo de los héroes, sitio en que se honran hombres ilustres a quienes Martí admiró y bendijo, partió la marcha de las Antorchas en la capital granumense. Precedido por una concentración de jóvenes estudiantes y trabajadores, el tributo contó con la participación de Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, José Ángel Portal, ministro de Salud Pública, Yanexis Terry, gobernadora y Reinaldo Fernández, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio. Luis Serrano Veranes, presidente de la FEU en la Universidad de Granma, al hacer uso de la palabra condenó el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, al tiempo que ratificó el compromiso de su generación de acompañar a las causas justas de los pueblos, tal como soñara el apóstol. En el 95 aniversario del asesinato de Julio Antonio Meya, evocamos un sacrificio y valentía renovándonos seguramente, por continuar luchando por equidad y justicia tal como él inició. Sus ideales resuelven en cada llama portada esta noche, impigándonos a perseverar hacia el logro de un mundo más humano y solidario. El periplo transcurrió entre vítores y consignas para concluir ante la estatua que perpetúa la memoria de Martí en la ciudad Monumento, allí donde se recuerda que el maestro llevó de Bayamo el alma intrépida y natural. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Cubano de Noticias.